Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a la conferencia ProInnovate y su rol en el formato de las startups peruanas. Mi nombre es Cindy Vázquez y el día de hoy tendré la tarea de moderar la ponencia de la señora Andrea Hermosa Cabanillas, especialista de innovación ProInnovate. Me gustaría comentarles un poco acerca de Andrea antes de darle el pase. Andrea es ingeniera empresarial con siete años de experiencia diseñando proyectos de innovación y facilitando procesos de emprendimiento. Estuvo a cargo de la implementación de la incubadora de proyectos tecnológicos con impacto social del Distrito de Miraflores y del Laboratorio de Innovación de Lima Metropolitana. Buenas tardes Andrea. Antes de dar pase a Andrea quisiera explicarles brevemente la dinámica de esta conferencia. La idea sería que puedan hacer las preguntas que deseen justamente en el chat box en la pestaña preguntas y luego nosotros al término de disposición de Andrea vamos a poder ir leyendo las preguntas en orden de llegada. También les pediría por favor que las preguntas sean precisas y cortas para poder dar la oportunidad a todos los asistentes de participar. Bueno, sin más que agregar, le doy pase a Andrea para que pueda hacer su presentación. Gracias Cindy. Muchas gracias a todos también por estar aquí presentes. Voy a hacer la presentación lo más ágil que pueda para poder también tener tiempo de responder todas sus consultas. Y nada, empecemos. Proinóvate y el rol en el fomento de las startups peruanas que hemos ido teniendo. A ver. Cada vez la innovación y el uso de la tecnología se vuelven herramientas más importantes y hasta indispensables para aumentar la productividad de nuestro país. Y podemos ver que en este gráfico, en la productividad por trabajador de la Alianza del Pacífico, hemos podido recuperar los niveles de productividad que teníamos en 1980. Nosotros somos la tendencia, la línea en rojo. Tenemos a nuestros pares también de la Alianza del Pacífico, Chile encabezando, luego seguido por Colombia y México, muy cerca en donde nosotros estamos. Y es sumamente importante poder seguir trabajando para que estos niveles sigan en aumento. Y para esto es muy importante el otro lado. ¿Cómo está nuestra inversión en CTI? ¿De qué manera podemos nosotros invertir parte del PBI para la investigación y desarrollo? Lo que vemos en el Perú, ese porcentaje es muy pequeño, es el 0.12%, que es bastante menor a lo que se invierte en la región, en Latinoamérica y el Caribe, y mucho menos que en los países en promedio de la OSD. Entonces aquí también tenemos una brecha y un trabajo muy importante que hacer en inversión en CTI. Y aquí lo importante es que la inversión se dé de tanto de los esfuerzos públicos y también de esfuerzos privados, para que podamos sacar adelante esta fuerza en investigación y desarrollo. En ese contexto también quiero contarles que es ProInnovate, para quienes aún no nos conocen, quizás nos conocen con la marca anterior, Innovate Perú. ProInnovate es un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida el emprendimiento y la innovación, así como el desarrollo tecnológico y productivo del país. Para eso tenemos diversos programas dirigidos a MIPIMES, a empresas, a actores del ecosistema y, por supuesto, también a startups. A la fecha son, perdón, son más de 4.700 proyectos los que hemos cofinanciado, 570 de ellos son proyectos de emprendimiento, 910 son proyectos de ecosistema, y algo súper importante es todos los actores que se han movilizado a través del cofinanciamiento de estos proyectos. Son más de 35.500 los que tenemos mapeados como actores, como entidades que se han sumado para sacar adelante iniciativas de innovación por el Perú. Más de la mitad de todos estos proyectos provienen de regiones distintas a Lima, y 73% son productos o proyectos impulsados por micros y por pequeñas empresas. Pueden ver aquí cuál es el mapa general de cómo los proyectos que se han impulsado están en todas las macro regiones, norte, centro, oriente, sur, por supuesto, Lima también, y el ímpetu que se tiene desde ProInnovate, porque esa intensidad macro regional de la actividad de innovación sea cada vez más grande, más alta. Buscamos en ese sentido promover interacciones que produzcan valor. Pueden ver aquí todas las interacciones que tenemos mapeadas entre academia, empresas, emprendedores, incubadoras y aceleradoras, corporaciones, MIPIMES, centros de innovación, y lo importante es que estas interacciones sigan generándose y sigan promoviéndose. Muchos de los esfuerzos que hacemos desde ProInnovate a través de los concursos es justamente eso, propiciar que se puedan juntar diversos actores, entidades, para sacar un proyecto de innovación adelante. Podemos ver aquí cuáles son algunas de las interacciones efectivas que se han dado en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Este es un estudio realizado por el BIT el año 2018, y pueden ver que de los 35 actores mapeados en este diagrama 337 son las relaciones efectivas que se dieron entre cada una de estas interacciones e entidades. Es un mapa que nos muestra que seguimos avanzando en la interrelación de actores, en la confianza, en promover cosas juntos, y de hecho es algo que representa que somos un ecosistema que está madurando. Tenemos, por ejemplo, los primeros actores del ecosistema desde 1973 hasta 2000, que eran un puñado que con una mano los podías contar, y cómo poco a poco, a lo largo de los años, se han ido sumando más y más actores dentro del ecosistema de emprendimiento peruano. Y algo interesante es cómo de estos actores además han tenido algún tipo de participación o apoyo por ProInnovate o por Startup Perú. Si ven de todos los actores, los cuadraditos que son rojos, han tenido algún tipo de cofinanciamiento por ProInnovate, y justamente eso responde al querer incentivar y promover a quienes tienen los mejores proyectos para sacar adelante alguna problemática o sacarle provecho a alguna oportunidad a través de la innovación. En ese sentido, es súper importante que sepan que trabajamos mediante una visión de ecosistema. El rol de ProInnovate, más allá de las startups individualmente, tiene un papel fundamental en la generación y en el propiciar que el ecosistema pueda seguir floreciendo. La colaboración es crucial para tener un impacto colectivo, para poder acelerar de manera real esos ecosistemas, y es súper importante tener un enfoque multisectorial donde se busquen sinergias, pero también actores y objetivos, más que nada conjuntos entre todos. De hecho, esto es un reto muy grande, los ecosistemas son ecosistemas vivos, es muy distinto planificar que ejecutar, porque están en constante movimiento, un nuevo actor nace, otro actor cambia, otro sale, y finalmente lo que florece dentro del ecosistema, debido a todas las variables que hay, suelen ser resultados impredecibles. Entonces, en todo ese contexto de incertidumbre, lo que sí tenemos que tener claro y como ancla es la confianza y la colaboración entre quienes son parte de este ecosistema, porque eso es lo que va a permitir que se siga creciendo con una buena velocidad, con una buena prospección, y eso solamente se logra a través de la confianza y de la colaboración que surge a través de esa confianza y ese entendimiento, de que cada uno desde su cancha y con objetivos particulares distintos, también puede tener objetivos comunes que son para el ecosistema. En ese sentido, les quiero contar de Innovasuyu, es una iniciativa que impulsa la integración de las regiones que trabajan en función a los ecosistemas de innovación y emprendimiento. La idea es que se pueda incorporar más innovación en la motriz productiva existente y generar condiciones necesarias para que surjan, pero también para que se consoliden los nuevos emprendimientos innovadores. Innovasuyu es esta iniciativa de ProInnovate que lo que busca es a través del cofinanciamiento de proyectos territoriales, pero también el de la articulación de toda una comunidad que se pueda contribuir a la generación de un ecosistema de innovación en las regiones y que así se puedan potenciar los proyectos de innovación a través de una comunidad que sea una comunidad que visibilice lo que se está haciendo, que articulen acciones, que intercambien experiencias y que puedan aprender unas de otras. A la fecha tenemos a Piura, San Martín, La Libertad, Cusco, Arequipa, Ica, Tacna y Lima dentro de la red de Innovasuyu, gracias también al concurso de dinamización de ecosistemas regionales. Son regiones que están apostando por un plan de innovación y emprendimiento para mejorar las capacidades que tienen en la actualidad y poder ser ecosistemas ideales para el surgimiento y para el crecimiento de sus emprendedores innovadores. Sin embargo, también tenemos muchos otros retos. A nivel regional vemos estos temas a nivel ecosistema y si bien nuestro ecosistema está creciendo, aún se encuentra desconectado en muchos casos de las corporaciones, de las empresas más grandes, principalmente por un tema de confianza que es el que mencionábamos antes. Existen muchos paradigmas que son necesarios superar para crear un ecosistema colaborativo, para crear un ecosistema más sostenible, uno en el que ambas partes se puedan juntar, conversar y sacar algo adelante en conjunto, no necesariamente en una relación de proveedor-cliente. Y por eso es importante tenerlo también mapeado y conocer cuáles son los paradigmas que lo mejor tienen del lado empresarial, cuáles son los paradigmas y retos que se tienen desde el lado del emprendedor y propiciar un espacio donde se puedan juntar, conversar y sacar adelante algo en conjunto. Es en ese contexto que también contamos con un concurso de innovación abierta donde buscamos propiciar que empresas y corporaciones puedan identificar cuáles son los desafíos con los que cuentan, cuáles son susceptibles a abrirse a un proceso de innovación y más aún cuáles pueden ser resueltos a través de un proceso colaborativo de co-creación de innovación abierta. Ya tenemos generaciones de estos concursos con ganadores, con corporaciones que están sacando estos desafíos adelante. Tenemos ya también desafíos que han pasado por todo este proceso de diagnóstico y que ya se encuentran buscando startups, buscando emprendedores que puedan ser los aliados para resolverlos, como este desafío de la agricultura peruana, donde se busca un reto de fertilizante órgano mineral y otro de biofertilizante microbiano. Este otro desafío que tiene que ver con los almacenes y con las soluciones que son necesarias para los almacenes en términos de robotización, automatización, picking, plataformas de bolsa de carga. Y este otro, Acuícola, que busca innovar en la salud y nutrición de los salmones y camarones. Y abajo pueden ver que están divididos hasta en cuatro desafíos específicos que han sido el producto de una investigación y un diseño para llegar a ellos. En todo lo que les vengo diciendo se resume finalmente en los emprendedores. Los ecosistemas, los desafíos de innovación abierta, todo lo que hacemos para generar estas capacidades están centradas en ellos, en los emprendedores y en los emprendimientos innovadores. Entonces también es importante que sepamos y que tengamos muy en cuenta al momento de diseñar estos instrumentos, que los emprendedores son súper diversos y no solo son diversos en el perfil y en la historia que tienen detrás y en sus motivaciones, sino también en el tipo de propuestas que sacan. Están los emprendedores que son digitales, aquellos que tienen un modelo de triple impacto, aquellos que son un spin-off académico o que vienen de una corporación. Todos ellos tienen diferentes perfiles, diferentes arquetipos y tienen que ser también tratados y apoyados, cada uno con sus características. En toda esa diversidad, lo que tenemos en el Perú en común es que somos un país con un espíritu emprendedor súper grande. Salimos constantemente en los rankings mundiales como uno de los países con mayor espíritu emprendedor y, sin embargo, también solemos tener las tasas de mortalidad más tempranas. Tenemos tasas de mortalidad muy altas durante el primer año de gestación de un emprendimiento. Y esto se puede explicar por muchas variables y una de esas variables, de todas maneras, es que la capacidad emprendedora en la mayoría de los casos no incorpora innovación y conocimiento en las propuestas y en las soluciones que da. Startup Perú es la iniciativa de Proinnovate para apoyar justamente a estos emprendimientos que están incorporando innovación, que están incorporando conocimiento en una propuesta que pueda solucionar un problema local y que luego pueda ser una solución viable a nivel regional o mundial. Tenemos dos capitales semillas. Tenemos uno que es emprendimientos innovadores para emprendimientos que tienen un MVP, que tienen un producto mínimo viable con tracción y necesitan dar ese paso para poder testear comercialmente y testear mejor su producto para sacarlo al mercado. Y tenemos un segundo capital semilla, que es emprendimientos dinámicos para aquellos emprendedores que ya tienen ventas y están buscando escalar. Los emprendimientos innovadores tenemos un capital semilla de hasta 50.000 soles. Y lo importante es que no solamente les damos un fondo, sino también el acompañamiento técnico de una incubadora o aceleradora que la pueda acompañar en todo el camino. Y para ellos tienen 5.000 soles de monto fijo para ese acompañamiento. Los requisitos, como les mencionaba, es que tengan ya un producto mínimo viable con tracción. En esta etapa de capital semilla pedimos que hayan superado la fase idea. Sin embargo, pueden ser personas naturales, no tienen que estar constituidos como una empresa. Y si están constituidos como una empresa, también pueden postular siempre que esta empresa tenga máximo 5 años de constitución. El equipo emprendedor tiene que ser entre 2 a 4 personas. Y aquí hacemos hincapié en que confiamos mucho en la capacidad de los equipos para emprender y de trabajar en conjunto mientras mejor se complementen. Por otro lado, tenemos emprendimientos dinámicos que, como les comentaba, ya busca emprendimientos que tengan ventas de al menos 120.000 soles. Aquí sí o sí tienen que estar constituidos como una empresa. Y esta empresa tiene que tener mínimo un año de creación. Y el equipo emprendedor también tiene que tener entre 2 a 4 personas. El capital semilla aquí es de hasta 140.000 soles. Y el monto para que puedan recibir el apoyo de una incubadora aceleradora es de 10.000 soles. Todo esto se hace con el apoyo de incubadoras y aceleradoras de la red, que son incubadoras y aceleradoras especializadas que también han recibido un cofinanciamiento por parte de Proinnovate para fortalecer sus capacidades, no solo de gestión, sino también del equipo y de lo que puedan brindar a los emprendedores dentro de sus programas. Tenemos una red que tiene incubadoras y aceleradoras en diferentes regiones del país. Y junto con ellos hemos apoyado a más de 500 emprendimientos innovadores en 20 regiones. Además, también contamos con tres redes de inversionistas ángeles y hemos apoyado a tres fondos de capital de riesgo. Y todo esto suma a que los emprendimientos tengan un mejor ecosistema en el cual desarrollarse. Desde la primera generación hasta la séptima generación de Startup Perú, hemos tenido un aumento muy considerable en cuáles son las regiones que acceden a este capital en términos de emprendimientos ganadores. Y estamos seguros que en esta 8G que acabamos de lanzar, vamos a poder tener todo el mapa lleno de postulantes y también de ganadores de Startup Perú. A la fecha tenemos más de 500 emprendimientos, como les decía, en específico son 542. Ellos han generado más de 4.700 empleos. Y algo súper importante es que el sueldo promedio de los empleos generados por una startup supera en más de dos veces el sueldo mínimo que tenemos en Perú. Entonces, buscamos que los empleos que se generen, y lo normal y lo esperado es que los empleos generados por startups, por emprendimientos que están usando innovación, incorporando conocimiento dentro de ellas, sean de mayor expertise y por lo tanto puedan generar mejores condiciones para sus empleados. En términos de ventas, solo con las ventas que ha tenido el portafolio en general, podemos decir que hemos recuperado todo lo invertido a través del IGB, y son casi el 80% de las startups que han ganado Startup Perú que siguen operando. La diversidad de los sectores de los emprendimientos es muy grande, contamos con emprendimientos en todos los sectores, somos agnósticos en el sector, todos son bienvenidos siempre que tengan una propuesta innovadora, que se diferencie de lo que existe en el mercado, y que puedan tener muy claro cuál es esa ventaja competitiva, gracias a un proceso o a un producto basado en innovación, que los haga tener un potencial de mercado muy grande. Los sectores por emprendimiento por región, también es súper interesante ver cómo hay muchas regiones que tienen una diversidad, sectores muy amplias, algunos son mucho más especializados en uno, no porque lo busquemos, sino porque así se da por las condiciones de cada una de estas regiones y por las realidades que cada uno de los emprendedores tiene. Vemos también la variación de sectores económicos por año, que también es muy interesante ver cómo hay proyectos que en un inicio no habían, por ejemplo, industrias culturales y creativas, y cómo luego de los años vamos viendo ese tipo de proyectos, o cómo sectores como el de educación al inicio tenían uno que otro proyecto, y ya en los últimos años vemos que es consistente el número de proyectos educativos que entran al portafolio de Startup Perú. También vemos cómo se comporta el tipo de productos que se postulan al concurso. Tenemos, en realidad, lo que más tenemos son apps, pero también pueden ver que hay muchos productos físicos que incorporan innovación dentro del producto físico, servicios, webs, softwares. Y algo con lo que quiero terminar es esta información que me parece súper relevante, es el impacto de Startup Perú. Se hizo en el 2019 una evaluación de impacto del programa, y lo que se encontró es que tiene efectos intencionados positivos muy relevantes en los resultados del emprendimiento. Las startups que pasan por Startup Perú tienen 23% más de sobrevivencia, 110% más de ventas, 64% más en generación de empleo, y 38% más en salarios. Esto, como les digo, no es solo por el capital semilla, es también por el acompañamiento de las incubadoras y de las aceleradoras, y es porque cada vez el ecosistema está avanzando más, hay más actores, hay más conocimiento, hay más confianza, y todo eso suma para que estos resultados puedan darse. Sí es cierto que Startup Perú y que ProInnovate resulta ser el principal relacionador de actores del ecosistema del emprendimiento innovador, pero siempre estamos mejorando y sabemos que siempre se pueden hacer mejor las cosas, de hecho, cada generación, cada convocatoria, cada concurso que termina incorpora lecciones aprendidas según la data que podemos recopilar, y se usa eso para rediseñar y mejorar cada uno de los instrumentos, así que también súper bienvenidas todas las retroalimentación que puedan tener al respecto. Y por último, quiero invitarlos al lanzamiento de Startup Perú, la octava generación, ya pueden ver las bases preliminares en la página web, pero este día jueves 2 de diciembre a las 4 pm vamos a tener el lanzamiento oficial, así que los invito, vamos a estar súper felices de verlos ahí y de poder contarles un poco más a detalle las particularidades de esta octava generación, y ahora me quedo atenta a cualquier consulta que tengan, les dejo las redes sociales de ProInnovate para que nos puedan seguir, y muchísimas gracias por escucharme. Andrea, muchísimas gracias por tu presentación, tal como dices, es súper importante que las personas conozcan sobre estas iniciativas desde el sector público, no esta suma de actores en el ecosistema del emprendimiento peruano es bastante gratificante, y bueno, como tú también mencionaste, tenemos un espíritu emprendedor, así que eso es lo más importante. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría que podamos comentar contigo, la primera de una asistente a este panel, a esta conferencia sería, ¿cuántos startups serán beneficiadas en la nueva generación de Startup Perú? Esperamos que sean más de 100 los proyectos que puedan ganar entre emprendimientos innovadores y emprendimientos dinámicos. Más de 100, perfecto. Hay otra pregunta, hace un tiempo hubo un concurso para startups extranjeras, porque consideran que es importante que vengan empresas de fuera. Sí, el concurso al que hacen mención es un concurso de soft landing o de atracción de emprendimientos extranjeros. Lo que vemos es que es súper importante traer experiencias más avanzadas al ecosistema para que ayuden a dinamizarlo, para que haya este componente también de conocimientos cruzados, que buenas prácticas que son usadas por startups del exterior puedan venir acá y también que tanto startups peruanas pueden aprender de buenas prácticas que se hacen fuera, como ellas mismas también puedan dinamizar y entregar de repente soluciones al mercado que en este momento no están siendo atendidas. Correcto, muy importante la transferencia de conocimiento, ¿no? Y poder por ahí sumar, sumar en experiencias, en conocimiento. Otra pregunta es, si bien es cierto, Startup Perú ha generado mucho por el ecosistema emprendedor, todavía no es suficiente. ¿Qué necesitan para crecer más? ¿Consideras que la legislación es importante, por ejemplo? Sí, ahí tenemos varios retos, ¿no? El constituir una empresa, que constituir una empresa sea mucho más sencillo, de que haya algún tipo de apoyo a nivel regulatorio, tributario, para emprendedores que recién están empezando. Definitivamente ahí tenemos un camino aún por avanzar, y que sí, hay mucho por hacer. Ok, otra pregunta. ¿Qué requisitos debo tener para presentarme en Startup Perú? Va a depender de qué concurso sea al que vas a postular, ¿no? Si tu startup, si tu emprendimiento está todavía en una etapa de prototipo, pero ya cuentas con un poco de tracción, ese es el requisito principal para que puedas postular a emprendimientos innovadores. El requisito principal para que puedas postular a emprendimientos dinámicos es que ya tengas una empresa que tenga ventas. Y los detalles, en verdad, están súper bien detallados en las bases. Puedo poner por chat de repente para que me ayuden a poner el link de dónde pueden encontrar las bases y les sea más sencillo. Excelente. ¿En el proceso, por ejemplo, del financiamiento que comentaste, los programas también se encuentran allí? ¿O dónde se pueden encontrar esa información? Sí, pueden entrar a startup.proinomate.gov.pe y ahí van a encontrar cuáles son los concursos que tenemos ahora, y en cada concurso van a poder ver las bases, dónde está, qué necesitan para postular, cuál es el proceso de postulación, qué tienen que presentar, cómo se les va a evaluar, todos esos detalles están ahí, y si aún así quedase alguna duda, pueden escribirnos al correo startup.proinomate.gov.pe ahí yo misma respondo, así que pueden escribir sin ningún tipo de problema. Lean primero las bases, por favor, que creo que los puede ayudar mucho, nos esforzamos en hacerlas lo más sencillas posible. Pero sí, escríbanme también cualquier duda por ese correo. Me imagino que cada programa tiene un tipo de financiamiento distinto, ¿verdad? Totalmente. El de emprendimientos innovadores tiene un cofinanciamiento de hasta 50.000, y el de dinámicos uno de hasta 140.000. Ok, excelente. Entonces, bueno, en startup.proinomate.gov.pe No, perdón, startup.arroba, justo lo acaban de corregir, proinomate.gov.pe, ahí pueden, cualquier duda, poder ser absuelta. Tenemos otra pregunta, ¿invierten en todo tipo de industria? Sí, sí, no tenemos ningún tipo de priorización por algún sector en especial. Excelente. Otra pregunta, ¿qué resultados se obtuvo del concurso de Soft Landing? ¿Volverán a sacar ese concurso? Sí, también tenemos programado sacar un nuevo concurso de Soft Landing. La generación, la primera generación de emprendedores del extranjero ya también están terminando sus proyectos, así que también pueden estar atentos a la web para ver cuáles van a ser los eventos de cierre de estas startups y que puedan conocer su experiencia y estamos pensando lanzar en este año, ojalá que se pueda, la siguiente convocatoria de emprendimientos para atracción de emprendimientos del extranjero. Hay algo, bueno, me imagino que en la misma web también se pueden ver sobre los siguientes planes que tienen a futuro, no sobre esos nuevos programas o algún otro proyecto que vayan a sacar tal vez en el 2022, o cada cuánto tiempo ustedes, no sé, incluyen información o van actualizando la información como para que las personas sepan más o menos a cuál poder apuntar, por ejemplo. Sí, lo que tenemos ahora es lo que ya está cerrado y cada vez que entren a la página todo lo que vean ahí es la última información que hay. De hecho, esta semana, por ejemplo, cierran el proceso de consultas a las bases iniciales que tenemos ahora y luego podrán ver que ya se actualicen esas bases o que se actualicen los cronogramas dependiendo de cuándo se publiquen las bases definitivas y lo mismo con los demás concursos. Apenas tengamos la fecha en la que se van a convocar van a poder verlo en la página web. Excelente, Andrea. Bueno, creo que esas han sido todas las preguntas que hemos recibido desde el chat. Agradecemos al público asistente por las preguntas enviadas. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido una excelente presentación. La ponencia ha sido muy relevante y es muy interesante todo lo que están haciendo. Y bueno, nosotros vamos a continuar con el programa. Vamos a tener un breve break y vamos a regresar a las 3 de la tarde con la ponencia de la propiedad intelectual de las Startups a cargo de Bruno Melchor. Muchísimas gracias y nos vemos en breve. No se desconecten. Gracias. 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 Gracias.